Música Hey que mas, soy Hugo, soy invitado por El Parlante Amarillo a mostrarles la trasescena, el backstage de los 20 años de Rock al Parque Aquí tenemos a un lado lo que es realmente el backstage, adelante de esto está todo el público, muchas personas En este lado tenemos los camerinos y este es el paso de tránsito de los artistas a la tarima para su presentación Aquí nos encontramos con un parcero, una persona muy importante, Alejandro Duque, ¿cómo vas? Muy bien, Duquecito Bien papá A sorpresa En el Duque es un parcero de toda la vida, es roadie, baterista, una persona maravillosa, ha camellado conmigo desde hace 20 años Desde el primer Rock al Parque nos conocemos Duque, ¿vos qué sentís con estos 20 años de Rock al Parque? ¿Qué sientes en el corazón? Realmente una profunda emoción, cada vez que uno lo piensa como con conciencia, el ojo se encharca un poco Y como que las rodillas se ablandan y a veces pasan corrientazos que hacen que se le paren uno los pelos Y finalmente ya como con la mano puesta en el corazón Es siempre un reto y una responsabilidad enorme Pero básicamente yo creo que es como el punto donde muchos volcamos todo nuestro amor y nuestra energía acumulada desde chiquitos Por un movimiento que crece y crece y por un país que debe seguir creciendo y creciendo en armonía y en unión Y la música sigue siendo como el nexo Parcero, que chimba, anda aquí camellando con los que nos vemos Aquí, eso es el acceso de los artistas a la tarima Siguete Eso es el área de trabajo, mira si quieres, ahí están todas las baterías Aquí está toda la gente ya preparándose para salir a escena, para saltar a escena Y pues nada, aquí está todo el mundo camellando Están las bandas que se bajan Tenemos por ejemplo, el Sagrado, la banda que sigue Y aquí vemos al Pajaro Entonces que Pajaro Que de aquí feliz, emocionado, estamos a punto de salir A romperla, celebrar los 20 años del festival Celebrar esta fiesta que está buenísima Eso Pajaro, la buena, romperla parcero Bueno, hey Larga vida Rock al Parque, hijueputa Quien.